A lo largo de esta semana se prevé un escenario muy lluvioso en el territorio nacional. Son varios los factores que favorecen dicha condición lluviosa. Uno de ellos es la cercanía de la zona de convergencia intertropical, lo cual sumado a inestabilidad en la alta atmósfera propiciarán estos eventos lluviosos, los más intensos hacia regiones del Pacífico y Valle Central. Se estiman mañanas con nubosidad variable entre parcial y total. En horas de la tarde es cuando se presenciarán eventos fuertes de lluvias, aguaceros y tormenta eléctrica, tanto en las regiones del Pacífico, Valle Central, también en partes montañosas de la zona norte y región Caribe. Se estima que las lluvias continúen incluso hacia las primeras horas de la noche, especialmente en regiones del Pacífico. Además, son posibles lluvias intermitentes en el Valle Central, sectores montañosos del Caribe, así como bancos de neblía. La onda tropical número 37 se encuentra en el oeste del Océano Atlántico. Se estima su ingreso al este del Mar Caribe en alrededor de 48 horas, esto sería aproximadamente el día jueves. Además, este sistema tiene alto potencial de desarrollo en un ciclón tropical. El Instituto Meteorológico Nacional se mantiene en estricto seguimiento ante la evolución de dicho sistema.